¿Por qué hablaste con la candidata de Guaynabo? Sí, hablé con Ariana Paola Salgado, el otro apellido, te lo debo. Pero mire, si ganó Miss Fajardo, que se ganó en el corazón de todos nosotros, otra reina que tiene Puerto Rico es Ariana Miss Guaynabo. Hablé con ella y en exclusiva para los de todos, ella nos cuenta cómo le fue sus expectativas en el certamen de anoche, pero sobre todo reacciona a todas las críticas, burlas, el bullying que ha recibido lamentablemente en las últimas semanas. Miren la entrevista exclusiva aquí. La única palabra que se me ocurre es anonadada. Yo sabía que el pueblo puertorriqueño es uno apasionado y amoroso, pero no fue hasta que yo estuve en esa tarima que sentí esa energía que era guau, llegué y se sabe. Y ellos me dejaron ver que yo estoy amada y soy querida y siempre lo seré reina o no reina. ¿Tú siempre quisiste ser reina de belleza? ¿Eso fue la primera vez que compite? Sí, le preguntan a mi madre, la reina detrás de la reina, ella te va a decir que yo nací para ser reina. Pero los estereotipos siempre estaban, yo siempre fui amante de la cámara, amante de lo que es las comunicaciones y siempre supe que yo iba a estar en esta industria. Pero se me abrieron las puertas en mis unes de Puerto Rico y yo cogí ese chance en las manos y esa meta y yo dije, este es mi momento y este es mi tiempo y así fue. ¿Sentías algún tipo de temor, de preocupación por especialmente lo que acabas de mencionar de los estereotipos que habían y todavía existen en Puerto Rico? No, la gente se sorprende con mi seguridad y se sorprende con mis contestaciones, pero al final del día no porque todo el mundo tiene el derecho a una opinión. Y sea negativo o sea mala, en algún momento tú puedes ser constructiva, tú solo tienes que saber qué cosas claves puedes acoger y lo que te funciona para ti funciona y lo que no lo dejas. ¿Cómo te sentiste luego de que se hicieran unas expresiones en un programa de televisión, especialmente con tu peso y las críticas de la gente, de algunas personas en las redes sociales? Yo me sentí como me sentí cuando mal hagan, porque al final del día es parte de... Yo sí sé que yo entré a un certamen, que yo no soy la reina típica, pero estos tiempos están cambiando y yo soy producto de eso. Y yo quiero que cualquier persona que sea llenita, gordita, flaca, muy flaca, bajita, sepa que hay espacio para ella en toda tarima. Y con mi candidatura eso es lo que yo quería enseñar. La reina estaba en las 28 candidatas y la que ganó, ella merecía ganar. ¿Te sentiste anoche en una de las pausas comerciales en el certamen que el público gritaba y te ovacionaron gritando ¡Guaynabo! 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 Hicimos, era solo una pausa, no se grabó, pero el público lo grabó y para mí, yo no sé, porque yo llevo a Guaynabo en alto, yo soy criada aquí, soy producto de Guaynabo, soy producto de Puerto Rico y ayer a mí me aplaudieron, me gritaron, y era como que, como cuando tú ves a los deportistas, yo aquí, yo llegué y pisé. Y estoy, valga la redundancia, bendecida de estar aquí. Una muchacha encantadora, humilde y sobre todo segura de sí misma, y también ella aprovechó y agradeció, de verdad, las palabras que tú hiciste en este programa, ella está muy agradecida, tiene un cariño increíble, así que felicitamos a Ashley, a Ariana y a todas las candidatas porque demostraron su seguridad y la experiencia, sobre todo, que fue lo más importante. Este año se empiezan con nuevas reglas y ya ustedes las vieron con nuevas brechas donde están invitando y están celebrando la inclusión y la diversidad. Ya las inscripciones están abiertas para el concurso, así que de ahora en adelante, ella y su historia, porque ella fue la primera mujer plus en llegar a Miss Universe Puerto Rico, y eso que quede bien claro, porque de aquí en adelante, ella le está abriendo paso a otra. ¡Gracias!